Buen día, Cris, Martín, ¿cómo andan? Ahora, después de más de 3.000 kilómetros ya recorridos, estamos en tres arroyos, ya un poquito más cerca de lo que va a ser la definición en Mar del Plata esta tarde. Allí se va a estar haciendo la entrega de trofeos y todo con los ganadores, los flamantes ganadores de esta edición número 21 del Gran Premio Histórico. Ustedes díganme cómo se escucha, porque acá hay mucho viento, demasiado se levantó con tierra, todo parece más el Dakar que el Gran Premio, mucho está complicado el asunto. Acá pueden ver cómo ya la mayoría de los autos están llegando para recargar combustible, ya para afrontar los últimos kilómetros de esta competencia, que hasta el momento, para repasar un poco de cómo va, los ganadores de la penúltima etapa, que fue la de ayer que unió... Estoy tratando con el viento complicado, que en la llegada de Bahía Blanca los ganadores fueron Ignacio Edgardo Bergangui y Víctor Sorrentino, pero si hablamos de lo que fue la clasificación general, hasta el momento son Carlos Briso y Horacio Riccio, que van por su cuarta victoria en este Gran Premio, ya saben lo que es ganar, así que este año lo están haciendo encima con un Volvo 122 del año 1963. Tiene unos años de historia, bastante años de historia, por así decirlo, este auto. Así que vamos a ver si esta tarde ya se consagran en Mar del Plata, donde, bueno, como dijimos anteriormente, se va a estar haciendo la entrega de trofeos y todo para las varias categorías que están formando parte de esta competencia, que como bien dijimos, este último tramo va a estar uniendo lo que fue Bahía Blanca con Mar del Plata. Aquí en Tres Arroyos quedan solamente 270 kilómetros que afrontar y entre estos kilómetros justamente van a estar pasando por Necochea y Miramar. Así que ya agarramos por la costa atlántica, luego lo que fue el paso por el sur, ya van a ser tres provincias en ocho días, como habían marcado, fuimos por La Pampa, fuimos por Teuquén y ahora volvimos a la provincia de Buenos Aires para hallarle un cierre a esta edición número 21 del Gran Premio Histórico, chicos. Bueno, sí, me parece árbol, digo, se siente el viento, pero estamos bien, la estás manejando bien, la situación. Ahí te escuchamos perfectamente. Y un abrazo grande para Jorge Revero, se bancó todos los kilómetros, hizo todo el recorrido, Jorge. Sí, sí, la verdad que sí, Jorge, está full con todo el Gran Premio también, ya lo han escuchado anteriormente en el mano-mano que hemos tenido, esta noche también en la fiesta vamos a hablar con él para que nos haga un balance de esta competencia, pero sí, sí, viene bancándose todo, además, como bien dijimos, más de 3.500 kilómetros aproximadamente, el total de todo este Gran Premio, así que bastante recorrido, por así decirlo, y como anteriormente también dijimos, 3 provincias en 8 días, la verdad, bastante kilómetros encima ya tenemos. ¿Cómo fue la recepción del público a lo largo del camino? Porque ahí veíamos imágenes, mucha gente, ¿cómo ha sido a lo largo del camino? Si esto fue así durante todo el camino, ¿cómo lo viste? Sí, Martín, la verdad que fue para mí que lo viví, lo estoy viviendo por primera vez, este Gran Premio, es loco ver cómo en el medio de la ruta, por ahí hay chicos de escuelas rurales, por así decirlo, porque están en medio de la nada, es puro paisaje, y de repente una escuela que están ahí en la puerta esperando que pase el Gran Premio y todos estos autos, así mismo en otros tubares más raros, por decirlo de una manera, también mucha gente esperando, y bueno, en cada llegada, en cada parada que hacen para recarar como un nivel y las llegadas que ustedes han ido viendo, la verdad que un gran marco de público, ayer también en Bahía Blanca, fue impresionante, mucha gente se reunió para ver esta llegada de Gran Premio allí, en el Parque de Mayo, que es prácticamente la zona céntrica de Bahía Blanca, así que la verdad que he sorprendido con toda la gente que va siguiendo a lo largo del recorrido de este Gran Premio. Bueno, Ramiro, gracias, vamos a estar ahí pendientes también para ver todo el material que envías por carburando.com, por las redes sociales y por todas nuestras plataformas, para ir viendo cuál es el minuto a minuto y el paso a paso de ya la última parte, el último tramo de este Gran Premio Argentino Histórico de Laca, muchas gracias. Dale, Cris, una cosita más, como chapita, nosotros estamos en tres arroyos, como dijimos, y mirá un auto que hay acá, que quiero mostrarte lo que tiene. 1500. Cargurando, mirá. Qué grande. Qué buena calco. Espectacular. Se puede ver por adentro la bajada la calco esa, fijate cómo sigue la línea de las letras, todo. Qué linda calco. Impecable, hermoso el auto. Así que en todos lados carburando, se podría decir, Cris. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Rama. Impecable, me encanta. Un abrazo grande. Abrazo grande, chicos. Y bueno, esta noche ya vamos a tener todos los testimonios de los ganadores y el lunes vamos a estar ahí en el piso comentando un poco de lo que fue esta edición número 21 del Gran Premio Histórico. Gracias.